SMK 2 Vengo peleando contra el reggaetón Soy clareador y planto mi bandera Es la bandera de la cumbia villera Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar En mi teclado mi arma de revolución Disparo sonidos como balas de cañón Toda batalla la peleo con mi voz Alcen las manos los cumbieros como yo Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar Voy a quemar una flor Voy a quemar una flor Levanten la mano todo lo que quieran Tomar como yo Levanten la mano todo lo que quieran Tomar como yo Como me fui de pecho, como me rescate A este gil de danza no le doy de comer Mi feo era que, mi feo es la que la pas de pecho, mi feo la que soy Sócalte en casa y como flor Voy a quemar una flor Voy a quemar una flor Levanten las manos todo lo que quieran tomar como yo Levanten las manos todo lo que quieran tomar como yo Otra vez, SMK 2 Era una noche muy fría, afuera llovía y me pigo el alcohol Encochando a una cubiampa, plancharon los recuerdos a mi corazón Yo cargé la bicicleta a un parque de pases Y arranqué, pedaleando hasta tu barrio Yo llegué, me brusas los bebés, esos que paran en la esquina Los que fuman, se drogan y las penas de amor se olvidan Y hoy quiero gritar Con toda la vagancia que sufre por amor Porque seguro entenderán lo que le cuento en esta canción Porque el que no va pa' olvidar está sufriendo de amor Si está sufriendo como yo, no sufro, no sufro en esta canción Y hoy quiero gritar Con toda la vagancia que sufre como yo Porque seguro entenderán lo que le cuento en esta canción Porque el que no va pa' olvidar está sufriendo de amor Y las manitos, ay, 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 ay Sale pintada, siempre ocupada, sus amigos dicen que Nunca se baña, usa siempre el mismo para la noche Y camiseta la miran, tirón La despeinada Esta niña pone en el tiempo que crece Pero dejamos y dejamos de hablar La despeinada Tiene un pelo que hace no sonar Cuando los pibes la ven pasar Así le canta Ay, qué hermosa cabellera que tienes, tú La base de la bolsa, tú Ay, qué hermosa cabellera que tienes, tú La batería con Chambú, esa hermosa cabellera que tiene todo La batería con Chambú, esa hermosa cabellera que tiene todo La batería con Chambú ¡Supermercado! ¡Supermercado! Y ahora, suena el rototo, sí, suena el rototo Ahí los ves otra vez, los fisuramas en la TV Cae la tarde y yo pateo hasta el baldío donde paro con los bebes Alta ranchada, que nos matamos, amanecemos con los ojos colorados ¿Qué te pasa? Nadie lo entiende Por eso deba yo me enseñar a la gente Porque no saben que es mi dolor Lo mato solo con la droga y el alcohol Tiene el favor Que no aguantamos con los que viejos La cosa es un vestido de color Que le pido adiós Que me dé una mano y me restate del infierno Que por ella vivo yo Que le pido adiós Que me dé una mano y me restate del infierno Que por ella vivo yo Que por ella vivo yo Que por ella vivo yo ¿Qué le pido adiós? Pedazo de gel, te invito a pelar los guantes Soy la corra de picheros y la chile capital En todo lo que tenés, entre un compro y un papá Encima la corrección llora, pedazo de repugnado Y tanto de la guantá Párate de mano, párate de mano Baile, baile chorra, se te cae la bala SRK 2, 2, 2, 2 Oeo, oea, para que te mato me vas a cobrar Oeo, oea, pedazo de gato me vas a cobrar Pedazo de gato, ya no corras Me vas a cobrar, me vas a cobrar Ya viajamos en el tren de la costa En el tren de la nube, en el de la alegría Y ahora viajamos en la costa En el tren de la portería Y ahora viajamos en la costa En el tren de la portería Ya viajamos en el tren de la costa Ya viajamos en el tren, en el tren de la costa De las nubes y de la alegría, que ahora viajamos en la costa y se tende la porquería. Que ahora viajamos en la costa y se tende la porquería. Los pasajeros, estamos en cualquiera, echamos uno más adentro que afuera. Que el boletero, siempre anda puesto, dale colgate a su biste, pase paleta boleto. Dale colgate a su biste, pase paleta boleto. Ya viajamos en la costa, tende las nubes y de la alegría. Y ahora viajamos en la costa y se tende la porquería. Y ahora viajamos en la costa y se tende la porquería. Yo también, yo también, colgate a su biste y las manos levantan. ¡Corta mambo! Mira manito, cari, 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 cari. ¡Corta mambo! ¡Corta mambo! Y ahora, suena un poco. ¡Corta mambo! Los nubes ya pusieron un beso, me engancharon en el pasquizo. Y ya no sabía placer, con la letra de prevención. Tuve que ser sincero, con el viejo del zapatero. Y ya se le pago de fallar, le tuve que complicar. Con el hijo, con el hijo del zapatero. Andamos, damos, damos, vuelta, el loco de la cabeza. Con el grito, con el hijo del zapatero. Andamos, damos, vuelta, el loco de la cabeza. Andamos, damos, vuelta, el loco de la cabeza. Mira manito, cari, 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 cari. Super bajado, super bajado. Esta noche, bajo la luz de la luna. Super bajada, perfecto, uno por los dos, por los dos. Yo sé, que te fuiste del barrio. Para, olvidarte de mi amor. Pero, nuevo sigo pensando. Y te espero como siempre, sentado en el cordón. Hoy, voy, voy pensando muchas cosas. Tiempos, de fumatas y de alcohol. Yo quiero, que estés aquí a mi lado. Para estar juntos, relojos, haciendo el amor. Mira que van, porque van, me pegó. Y este vino, lo tomó por vos. No, 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 no. Que te fuiste con el bullón, me quedé sin maní, ni nada. Que te fuiste con el de ahora, por eso rame como a tu hermana. Para un pozo, bolsitracho, deja de salir en la pantalla. Y las manos ahí, y ahí, ahí, ahí Y ahora ves, suena los dos dos, suena los dos dos Mira que lo paso de alta, gíramo el bebé Ya hay que dejar de marchar, que reza, madre mía Pagando por mi mano, voy carenteando Una tichita para el alcohol, una moneda para el alcohol Mira que lo paso de alta, gíramo el bebé Ya hay que dejar de marchar, que reza, madre mía Pagando por mi mano, voy carenteando Una tichita para el alcohol, una moneda para el alcohol Y ahora levanten las manos, venidos vemos que tenemos reservados Los pibes hacen los palmas, que te vas a echar, no te importa nada Y ahora levanten las manos, venidos vemos que tenemos remampeados Los pibes hacen los palmas, yo que malvade Me quedo con su hermana, con la torre de su hermana Y ahora levanten las manos, que en el barrio todo cambió Ya los pibes en la esquina, escuchan marcha y gasolina Ya los pibes en la esquina, bailan marcha y gasolina Ya los pibes en la esquina, bailan marcha y gasolina No me merecí ver, para el oso de la tierra Super pasamos, super pasamos Y ahora, suena un poco, suena un poco Ay, qué balón, qué ganador Es que en el barrio todo cambió Ya los pibes en la esquina, bailan marcha y gasolina Ya los pibes en la esquina, bailan marcha y gasolina Yo escucho cumbia al formador, yo soy un cierto como vos Me voy pa'l baile, me tomo una birra Me canto a tu mina y te recabio Me voy pa'l baile, me tomo una birra Me canto a tu mina y te recabio Mira vos, te recabio Fíjate vos, te recabio ¡Otra vez! ¡Ausión! 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 ¡Canta, tata, tata, tata! ¡Canta, tata, 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 tata! ¡Canta, tata, 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 tata! Y ahora... No te sientes en eso, que te va a pasar En un par de meses, la banda se te va a hinchar No sabes, y siempre te lo dijo tu mamá Y no la supiste escuchar Vos me pediste que ella saca antes de estupar Yo no aguanté, y la banda te llené Vos me pediste que ella saca antes de estupar Yo no aguanté, y de leche te llené Y ahora estás con el banco Vos decís que es culpa mía, por no ponerme un forro Y ahora estás con el banco S.M.K.2 S.M.K.2 Vos decís que es para los chechos, ya nadie quiere viniendo con Manao Ahora los cumbieros tomamos vino poro La pasamos más viola y quedamos remamados ¿Y ahora qué vamos a tomar? ¿Y ahora qué vamos a tomar? Vamos los cumbieros que toman vino poro La pasamos más viola y quedamos remamados Vamos los cumbieros que toman vino poro La pasamos más viola y quedamos remamados Vamos los cumbieros que tomamos vino poro La pasamos más viola y quedamos remamados Y las manitas ahí Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí S.M.K.2 S.M.K.2 Los pibes me pasaron la data que tuviste con él en estos días Los pibes me pasaron la data que ahora andás regalada y zarfada en atrevida No quiero que me expliques lo mismo Y si echas mucho yo te pido perdón Pero quiero que te pongas en mi lugar hoy, mi amor Porque mi corazón se está muriendo del dolor No, no quiero creer en la gente Pero por mí me demotan muchas cosas Para que hoy en mi mente tu conversa sea ausente Si, yo quiero creer en ti Pero la gente escucha mucho diferente Lentamente va borrando tus palabras de mi mente Pero la gente escucha mucho diferente Lentamente va borrando tus palabras de mi mente Vamos con la mano en el aire Vamos que esta noche explota el baile Vamos que esta noche explota el baile Vamos que esta noche explota el baile El diseño mata a cumbia y explica la locu En el medio del baile La tierra más verduga Muévelo, muévelo, turra Toda la noche mueve la cintura Los pibes me pasaron la mente Alce la mano que estamos todos presentes Los pibes me pasaron la mente Alce la mano que estamos todos presentes Alce la mano que estamos todos presentes No cumplieron Vamos que esta noche explota el baile No cumplieron Vamos que esta noche explota el baile Vamos que esta noche explota el baile S-M-K-2 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 Yo soy un lugar De los borrachos de este baile Que siempre viene a bailar El que va a entrar se empeña la zapatilla, la bicicleta por una astilla Y de Neruda a la mesa de baile va a combinar Yo soy como vos, como vos, también como vos El que se pega a un alto vuelo con la pastilla de la buena Se va de viaje y no vuelve más El que se pega a un alto vuelo con la pastilla de la buena Se va de viaje y no vuelve más No te persigas, ni las manos levantas Dale, 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 que va ¡Cumbia! ¡Super Marcado! ¡Super Marcado! Te juro que te vas a arrepentir, prometo no volverte a buscar Fueron meses y ahora ya se cumplió un año, de que estamos separados de verdad Yo te digo que yo no tenga la culpa, pero ya me supiste valorar Ahora que no solo estoy de retirado, porque sé que me dejaste de verdad Ahora que no solo estoy de retirado, porque sé que me dejaste de verdad Fueron meses y ahora ya se cumplió un año, de que no se calma la liga, la liga Con tu sueño Y ahora me voy Te juro que no volveré Para que encerra me enamore Si era sabido que vos nunca me amaste Y ahora me voy Y ahora me voy Te juro que no volveré Para que encerra me enamore Si era sabido que vos nunca me amaste Doña, ¿no me da una cerveza? ¿Y el envase? Con él está hablando Un tacho se va a hacer Un tacho se va a hacer Son las tres de la mañana y no hay nada para beber Son las tres de la mañana y no hay nada para beber Es que esté libre de pecado Y levante la mano, que levante la mano Y las manitos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Supermanjado, supermanjado! ¡Supermanjado, supermanjado! ¡Supermanjado, supermanjado! ¡Supermanjado, supermanjado! yo Encontré a un amigo hace tiempo que no haces Y me cogió el tavo, que el del fadón se mudó A jungas reines de ganas y las papileras Me parece que en Panela me volcó A jungas reines de ganas y las papileras En las paredes de mañana me volcó Que pión la quita sin dejar bien Porque las penas se temo ya por vender Ya estamos manigas, nos cruzamos de vereda Y por el paso nos pegamos un papel Ya estamos manigas, nos cruzamos de vereda Y por el paso nos pegamos un papel Y yo tampoco lo voy a hacer ¡Súbal sacado! 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 Que levante las manos Y el que quiere que le ponga Que levante las manos En la cara me pega el sol En esta espalda de alcohol Y encima me busca tu vieja Porque tu hermana no se entregó Y encima me busca tu vieja Porque tu hermana no se entregó Y otra vez Suena el roto Suena el roto En la cara me pega el sol En esta espalda de alcohol Y encima me busca tu vieja Porque tu hermana no se entregó Y encima me busca tu vieja Porque tu hermana no se entregó Hay que locura que tengo En mi no me pegó Y encima me busca tu vieja Porque tu hermana entregó Hay que locura que tengo En mi no me pegó Y encima me busca tu vieja Porque tu hermana entregó Yes, yes, porque tu hermana entregó Música Ya encontré la solución al problema que la resta Me mantengo en la joda borracho hasta las seis de la mañana Y cuando pinta el sol nos robamos pa' la esquina Bailando con los pibes, medadina y porquería Música Ya estamos metabrigo y porquería Y otra vez cayó la noche Y cuando pinta el sol nos robamos de esquina Ya estamos metabrigo y porquería Y otra vez cayó la noche Y cuando pinta el sol nos robamos de esquina Que calor, que calor que tengo yo Que déjate la mano como yo Y el que quiera me lo encargo El que quiera me lo encargo Y otra vez cayó la noche ¡Juntie! 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 Que levante la mano y te quiera tomar Que la canja de vino va a ser cara a pasar Que levante la mano y te quiera tomar Que en la caja de vino va a ser cara a pasar Que en la caja de vino va a ser cara a pasar Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé Enamorado estoy, perdidamente amor Enamorado estoy, yo de ti Por eso, lágrimas por lágrimas tú pagarás Por lo que tú has hecho con mi corazón llorarás Recordándonos Enamorado estoy, yo de ti Lágrimas por lágrimas tú pagarás Por lo que tú has hecho con mi corazón llorarás Recordándonos ¡Juntie! 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 ¿A dónde están los que vienen a bailar? ¿A dónde están los que vienen a bailar? ¡Juntie! ¡Ay, papá! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Yo por el marcado! ¡Yo por el marcado! ¡Y ahora! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Ay, qué buenas de la noche! ¡Y tu rechona para bailar! El vino a gallo para el mar El trajón vino para tomar ¡Ay, qué buenas de la noche! ¡Rechona para bailar! El vino a gallo para el mar El trajón vino para tomar El vino a gallo para el mar ¡Y ahora que te ponga a melar! ¡Ay, qué, qué! ¡Y otra vez! ¡Ausando! ¡Ja! ¡Sí, papá! ¡Ay, qué bancar la toma! ¡Ay, qué bancar la toma! ¡Ay, qué bancar la toma! Está todo cerrado en la siete de la mañana Y el sol que se asoma ¡Ay, qué bancar la toma! ¡Ay, qué bancar la toma! ¡Ay, qué bancar la toma! Está todo cerrado en la siete de la mañana Y el sol que se asoma ¡Y el sol que se asoma! ¡Ay, qué bancar la toma! 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 Y manos arriba, arriba, arriba La magra se gasta y dice Esta noche si quieres te saco a bailar Esta noche si querés te pago menos Esta noche si quieres te simula un amor Pero maña se te abriga el jamón Esta feba pero siempre de peinada De la compañía y papá no pa' la pa' la luna Y la vacancia me acompaña Si no pa' el pa' la rueda de pasar Mi vida de baile no se mantea Y la vacancia es la que siempre me acompaña Dejate bastante bien que viene al baile Y no se baña Música Te pido a la droga y negar a Dios Dijo el droguero al drogador Droguería, drogue, drogadicción Droga dependiente, drogadictos Drogaron, drogan y drogarán Al drogón, drogador, drogadizado Drogones de la ley que no defenderán Sin efectivo en mano Por eso me enterré en la televisor Esperando la muerte que lo parió Oh, 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 drogadictos soy Oh, 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 drogadictos soy Esa piba viva anestesiada Por un mundo que le dio la espalda Y de nadie ya no espera nada Porque la vida no le sonrió Esa piba viva anestesiada Por un mundo que le dio la espalda Y de nadie ya no espera nada Porque la vida no le sonrió Por un maldito que rompió su corazón Está sufriendo un montón Y no valora su vida Y se roja todo el día Para esa es su única solución Por un maldito que rompió su corazón Está sufriendo un montón Y no valora su vida Y se roja todo el día Para esa es su única solución Esa piba viva anestesiada Por un mundo que le dio la espalda Y de nadie ya no espera nada Porque la vida no le sonrió SMK 2 Supermercado Supermercado Para la gente de internet SMK SMK 2 Acercándose El peligro viene ya Y para llorar No es el tiempo ahora SMK Pass Y des signs Queremos la bombolceta, procura llegar al final y luchar con valor, en los campos, deja las flores crecer, feliz, te convertirás en un gran rival, aventuras podrás disfrutar. Ella niño hoy, sin temor, el poder nuestro es, y seremos para siempre Dragon Ball Z.